Y por otra parte, una vez más, gracias al programa Vialidades Potosinas de la mano del alcalde municipal de la capital, Enrique Galindo, se hizo entrega de las calles rehabilitadas, esto en la colonia Tepeyac, trayendo en esto, pues claro, una mejor movilidad y seguridad para los habitantes de la zona. Dice, a la una, a las dos y a las tres. Es así como el gobierno de San Luis Capital hace entrega de esta obra. Gracias al programa Vialidades Potosinas, el alcalde de la capital, Enrique Galindo, junto a su equipo de trabajo, entregaron ya rehabilitadas las calles San Miguel del tramo de calzada de Guadalupe a la calle Jaso Reyes y Jaso Reyes de calle Niños Héroes a calle Monte Carlo de la colonia Tepeyac. Con una inversión de más de tres millones y medio de pesos, ahora estas calles cuentan con agua potable y tomas domiciliarias. Drenaje sanitario, nuevo pavimento, carpeta asfáltica de 5 centímetros de grosor, pintura en carriles, pasos peatonales y señalética. El presidente municipal, Enrique Galindo, comentó que durante más de 40 años, nadie había hecho algo para reparar las calles de la colonia, por lo que el ayuntamiento acudió al lugar para reparar las calles que estaban sin pavimentar, causando daños tanto a personas como automóviles. Miren, me da mucho gusto venir a estas obras, prácticamente no hemos dejado de entregar obra. ¿Cuántos años tenían sin esta? 40, pues toda la vida. También se comprometió en rehabilitar más calles de la colonia para una mejor vista, plusvalía y seguridad tanto de personas como de automóviles de la zona. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yanely. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!